¿Qué es los derechos que tienen los ciudadanos en el sistema de seguridad social en Colombia? Para acceder a los servicios de salud es suficiente con presentar el documento de identificación, lo que tiene que ver con consultas médicas, que no sean urgencias, porque las urgencias, dependiendo si es una urgencia vital, si la persona llega sin documentos pues la deben atender y después se le da un plazo a la persona para que presente los documentos de identidad. Los documentos a presentar, dependiendo de la edad del usuario que requiera el servicio, puede ser cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil. Es importante también que se tenga claridad del tiempo mínimo en vigencia que deben tener las fórmulas u autorizaciones médicas. En cuanto a las fórmulas médicas, la vigencia de estas fórmulas no puede ser inferior a un mes, o sea, cuando a usted le entregan una fórmula, usted tiene un mes para reclamar su medicamento. Sobre las autorizaciones médicas o las órdenes que se dan para que la persona acceda a otras consultas especializadas, a cirugías, a otros temas, estas autorizaciones no pueden tener una vigencia menor a dos meses, o sea, que el usuario tiene dos meses para hacer el trámite sobre este servicio que requiere. ¿Qué es lo que dice la norma actualmente sobre estas autorizaciones? Que el trámite lo debía hacer el hospital o la IPS con la EPS, o sea, que el usuario en este momento no debe estar haciendo trámites para requerir una autorización para un servicio. Esta nueva metodología apenas se está comenzando a implementar en el municipio. Por ahora, aún es necesario que las personas se acerquen con las órdenes médicas a la EPS correspondiente para reclamar las autorizaciones. Todas las instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Social en Salud están obligadas a tener un sistema de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que se llaman las PQR. En este caso, aquí en la Secretaría de Salud se reciben por medio del buzón que tenemos aquí en la Secretaría o de forma presencial porque hay una persona que atiende esas, digamos, quejas. Igualmente, el hospital y las EPS deben tener el mismo sistema. Cada persona debe tener garantizado el recibir un excelente servicio cuando se trata del cuidado de la salud. En caso tal de que vea vulnerado alguno de los derechos a los que usted como usuario tiene acceso, puede acercarse a las entidades o instituciones responsables.